El capítulo 23 del Segundo Libro de Reyes detalla las reformas radicales y la purificación religiosa llevadas a cabo por el rey Josías en Judá. En este capítulo se describe el fervoroso compromiso de Josías con la restauración de la adoración a Jehová y la eliminación de la idolatría en el reino. Josías reúne a todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, junto con los sacerdotes y los profetas, en el templo de Jehová. Allí lee ante ellos todas las palabras del Libro de la Alianza, el cual había sido encontrado en el templo durante las reparaciones. Josías se compromete solemnemente a seguir a Jehová y a cumplir sus mandamientos y estatutos con todo su corazón y con toda su alma, conforme a lo escrito en el Libro. Una vez hecho esto, Josías procede a llevar a cabo una serie de reformas religiosas. Primero, retira todos los objetos de culto a Baal, a Sera y a todo el ejército del cielo. Después de purificar la tierra de la idolatría, ordena la destrucción de los altares paganos que estaban fuera de Jerusalén, en los lugares altos, así como los que estaban en la ciudad. Asimismo, quema los huesos de los sacerdotes que habían servido en esos lugares, asegurándose de que no se perpetuara la idolatría en Judá. Josías continúa desacralizando los lugares de culto pagano en el reino. Destruye los altares y los ídolos que Salomón, rey de Israel, había construido para los dioses paganos, y profana el lugar alto que está al este de Jerusalén, el cual Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, abominación de los sidonios, a Quemos, abominación de Moab, y a Milcom, abominación de los hijos de Amón. El rey también exige que se celebre la Pascua en el Templo de Jehová, una celebración que no se había realizado de esa manera desde los días de los jueces. Josías remueve a los médium, a los adivinos y a los ídolos domésticos junto a todas las abominaciones que se veían en el país de Judá y en Jerusalén, para que cumpla las palabras de la ley que estaban escritas en el libro que el sacerdote Ilcías había hallado en el templo. Además, Josías purifica el sacerdocio y restaura el culto verdadero en el templo. Lleva a cabo una limpieza a fondo del templo, eliminando todos los objetos y utensilios utilizados en el culto a otros dioses, purifica a los sacerdotes de los lugares altos donde habían servido y vuelve a asignarles sus funciones en el Templo de Jehová. El capítulo concluye con una evaluación del reinado de Josías, describiendo su fidelidad a Jehová y su compromiso con las reformas religiosas. Se menciona que no hubo rey antes de él que se convirtiera a Jehová con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él se levantó otro igual. En resumen, el capítulo 23 del Segundo Libro de Reyes resalta el celo de Josías por la restauración de la adoración a Jehová y la purificación religiosa en Judá. Las reformas implementadas por Josías marcan un momento decisivo en la historia de Judá, destacando la importancia de la fidelidad a Dios y la obediencia a sus mandamientos en la vida nacional y personal.